¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.413 de hoy, 22 de febrero de 2022, autorizado por la Refería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los puntos de la Refería de Medellín y viva la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 5, 4, 1, 2. Repito, el número ganador es el 54, 12. Felicitaciones para todos los ganadores. Los invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!